Cobicado en mi triste vergüenza Me fui de tu lado Yo no pude aguantar mil ofensas Y estar aferrado Yo me dije unos nacen dichosos Y otros desgraciados Y esa noche tomé mi sendero Y solo un lucero parpadió a mi lado El nivel que me diera la vida Yo estaba muy bajo y tú muy arriba Yo me quise poner a tu altura Y tú me arrojaste como una basura Hoy tenemos los mismos niveles Yo sigo aquí abajo sufriendo en la vida Pero tú te diste tan fuerte caída Que a mis pobres brazos llegaste a caer Hoy no sé si cubrirte de besos O acordarme un poco de un momento de esos O dejar que ruedes Que al fin que ya estamos al mismo nivel El nivel que me diera la vida Yo estaba muy bajo y tú muy arriba Yo me quise poner a tu altura Yo me quise poner a tu altura Y tú me arrojaste como una basura Hoy tenemos los mismos niveles Yo sigo aquí abajo sufriendo en la vida Pero tú te diste tan fuerte caída Que a mis pobres brazos llegaste a caer Hoy no sé si cubrirte de besos O acordarme un poco de un momento de esos O dejar que ruedes Que al fin que ya estamos al mismo nivel